¿Cómo es posible que tú te vayas para allá? Entonces éramos rebeldes y por eso formamos el equipo de fútbol americano, porque estábamos en contra de lo que estaba hecho y queríamos hacer una cosa nueva. Para que nos entrenaran y el coach Rodero empezó a mover a sus conocidos logrando que nos dieran un campo. Miguel Alemán de la colonia Lindavista, ni lo conocía yo. Entonces a las siguientes semanas ya estábamos en Miguel Alemán. Nuestro primer entrenamiento era limpiar lo que era abajo de las gradas, donde existía un ring de box. No había baños, por ahí anda ahí, un rato hablaremos de anécdotas. Nos teníamos que vayar con tres regaderitas ahí, que tenían un chorrito de agua fría. Un solo dato tengo yo de un periódico que hizo un artículo y nos designó los cuatro jinetes del apocalipsis por el número de yardas que ganamos. Se habla de más de mil yardas en una temporada, de siete juegos ganadas tanto por Roberto De Leo como por Agustín Águila como por José Luis Martínez. Y en mi caso, con el mayor número de yardas, particularmente por los regresos de patada, se habla de dos mil yardas ganadas por mí en esa temporada de 1975.